¿Qué es la actividad para obtener ingresos? ¿Qué es la actividad para obtener ingresos? ¿Cuáles son las actividades que tienen su origen en el Código Civil? En sentido opuesto, de pronto las actividades empresariales sean realizadas por personas físicas o por personas morales, tienen como si un tratamiento más agresivo. La ley considera que fueron hechas este tipo de sociedades, este tipo de actividades que se realizan tienen un objetivo de obtener recursos y no tanto de la subsistencia, no tanto de la ayuda a otros. Y por lo tanto, presume que de entrada hay mayor riqueza o mayor capital en esas actividades empresariales y que por lo tanto hay que revisarlas mejor y que si se portan mal hay que sancionarlas más alto. Este tipo de actividades empresariales surgen a la luz del Código de Comercio y de ahí se deriva pues la ley de sociedades mercantiles, la ley de sociedades cooperativas, entre otras. Y de entrada van a tener tratamiento distinto. Cuando nosotros hablemos de que vamos a llevar a cabo un convenio o un contrato, es decir, un convenio que pueda crear, transmitir o exigir obligaciones y derechos, o bien un contrato que nada más puede crear o transmitirlos, vamos a tener inmediatamente que pensar y las operaciones de las que van a hablar este convenio o este contrato, entre quienes se van a realizar y para qué se van a realizar. Entre quienes es muy importante para ver ya de entrada qué leyes de origen van a poner las reglas del juego para ese convenio o ese contrato. Si el Código Civil o el Código de Comercio. O en su caso la ley de sociedades mercantiles o de sociedades cooperativas que también está dentro del ámbito mercantil. Y vamos a tener también que analizar para qué actividades se está comprometiendo, obligando o qué derechos, en qué esfera de la actividad de los sujetos se están dando, o están enlobándose en el convenio o en el contrato, para ver cuál ley es la que le aplica. Si el Código Civil o el Código de Comercio. Si hablamos de actividades de honorarios, de arrendamiento de inmuebles, por ejemplo, si hablamos de salarios, ¿quién regula esas disposiciones? El Código Civil. Pero si hablamos de compra-venta, con lucro, con ganancias, si hablamos de comisión mercantil, hablamos tal vez de fleter, si hablamos de cualquier actividad de fabricación, de servicios, de compra-venta, ¿a quiénes regulan estas disposiciones? ¿A quiénes regulan, perdón, el Código de Comercio? Y si de pronto lo están haciendo sujetos, personas morales, pues la ley de sociedades mercantiles o la ley de sociedades cooperativas. Ah, pero también hay sociedades dentro de las actividades de arrendamiento, dentro de las actividades de servicios profesionales y estas sociedades también nacen a la luz del Código Civil, son las sociedades, asociaciones civiles. Y en principio, si son sociedades civiles y obtienen ingresos, o si son personas físicas con arrendamiento, con honorarios, pues van a poder hacer convenios y van a poder hacer contratos. Solo que sus actividades, cuando analicemos cuáles son las consecuencias, las obligaciones o los derechos que tienen en las leyes tributarias, van a encontrar que tienen ayudas de menores tasas de impuestos, de más exenciones, de más facilidades administrativas. Y sin embargo, las actividades y los sujetos que llevan a cabo funciones mercantiles, vamos a ver que no tienen tantas extensiones, a veces no tienen, que no tienen un tratamiento más amigable, que no tienen plazos mayores y que sobre todo, en muchos de los casos, las tasas de impuestos son inclusive más altas, porque la autoridad considera que son sujetos más fuertes y que tienen mayores recursos económicos. Y por lo tanto, pues, tratarán de obtener una mayor recaudación de ellos. Por eso hay siempre más revisiones en los sujetos que están surgidos a la luz del Código de Comercio que los que nacieron con el Código Civil. Pero fíjense bien, ambos pueden hacer convenios y ambos pueden hacer contratos. Solo que para definir la naturaleza de ese convenio y contrato y por lo tanto, la aplicación de las leyes que le rigen, y desde luego también la aplicación de los supuestos que tienen las leyes contributivas, pues, debemos definir si ese convenio o ese contrato tiene un fin civil o tiene un fin mercantil. Es decir, si participan sujetos que no persiguen obtener un lucro, entonces estará regulado por el Código Civil. Pero si sí tiene una actividad de compra-venta, fabricación y sobre todo pretende obtener una ganancia, entonces estamos hablando de que seguramente va a estar regulado por el Código de Comercio. Además, se debe de considerar la premisa de que los actos entre particulares son civiles, los actos entre empresas o actividad empresarial se considera que son mercantiles. Oye, ¿y qué pasa cuando entonces de pronto una empresa mercantil extiende un convenio o un contrato con una persona civil? Pues que tenemos una mezcla y va a tenerse que cuidar porque ambas disposiciones legales. Y a final de cuentas se tendrá que analizar cuáles son las medidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.